Bueno, a mí que ya me que me llamó la atención desde que desde el inicio y a pesar de no tener comunicación previa y a pesar de los cargos que ejerce cada uno, la comunicación se dio en un modo totalmente informal, como cuando estamos platicando con amigos, con familiares, con colegas de trabajo, con gente con la que nos llevamos de a cuartos, con gente con la cual tenemos mucha confianza. Entonces las comunicaciones se dan en un tono bastante informal, pero entre la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la máxima institución del poder judicial, y el presidente de la Cámara del Senado, uno de los poderes legislativos, es una relación de altos cargos en el Estado. Y a mí me sorprende que la ministra Piña, por ejemplo, en una primera, primera comunicación con el senador, mete emojis, digo, muchos metemos emojis, memes, abreviaciones. Sí, pero eso lo hacemos con gente con la cual tenemos confianza, no en comunicaciones formales de un determinado cargo. Eso, eso no se da. Eso se puede dar entre alumnos de una escuela o una cosa así. Bueno, emojis. Pero yo quiero resaltar una cosa. Miren, pues yo soy profesor de posgrado, me tocó dirigir muchas tesis y pues una de las cosas que yo siempre he cuidado en mi dirección de tesis es la redacción imprescindible, ortografía y redacción. Y a mí la primera cosa que me sorprende, quizás por deformación profesional, es cómo es posible que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga una reducción tan, tan pésima. Ya, ya pésima. Decir tan pésima, permítaseme la redundancia. Pésima. Si fuera mi alumna, la reprobaría. Pero me sorprende. Es una magistrada con la más alta carga en el Poder Judicial y tiene una pésima redacción. Yo en lo personal, cuando vi los mensajes que presentó el senador Armenta, sinceramente no creí, no lo creí. La redacción, el uso de Mojis, la manera como comienza la conversación, se me hacía, se me hizo kafkiana, inverosímil, inverosímil, a la Borges, algo truculento, algo que no entendía, que yo lo primero que pensé es se están charreando al senador Armenta o segunda hipótesis le hackearon el celular a Norma Piña. Al rato, si vemos que en la conversación le pide dinero al senador Armenta, es que si se lo hackearon, porque cuánto, muchos hemos visto casos de amigos, de colegas que nos mandan un mensaje en el que nos dicen, oye, es que fíjate que tengo una urgencia de dinero y que mi tarjeta no puedo, que tú depositame, hazme una transferencia. Hemos visto esas cosas. Entonces, eso es producto de un hackeo. Y bueno, Connie FR dice que vio a la ministra Piña muy vulgar y mediocre. Y Alfredo Muñoz dice que la ministra habla con faltas de ortografía. ¿Qué podemos esperar de su escritura y redacción? Y yo agregaría otra cosa. Cuando yo veo gente que redacta así, que se comunica así, yo me pregunto, ¿y así imparten justicia? ¿Así de esa manera tan descuidada? Que eso es lo grave. ¿Sí? Bueno, miren, quiero presentarles las capturas de pantalla que presentó el senador. Por favor, no me las quiten para que vean. Miren, vean la primera. Hola, soy Norma Piña. Híjole, ese es su primer mensaje. La manera de presentarse. Miren, si alguien dice que le falto respeto a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, miren, ella cómo se presenta. Ella no se presenta. Soy la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. No, tampoco. Hola, mínimo buenas noches o mínimo buenas noches, senador. Algo así. No, no el hola, soy Norma Piña. Eso se los permite a mis estudiantes. Luego dice, hablo a nombre estrictamente personal, pero lo sostengo en público. Oigan, si yo escribo en esa segunda frase, pues entonces, ¿para qué lo escribo personal si lo voy a sostener en público? Y mejor le hago el reclamo al senador en público. O sea, hablo en privado, pero lo sostengo en público. Pues hazlo en público. Pero vean ya desde la tercera frase de dos altos cargos en el Estado que no tienen relación entre sí. Esa tercera frase, ese tercer mensaje, me parece clave en entender lo que tiene la ministra Norma Piña. ¿Cómo es posible que alguien con el que no tiene comunicación, que es un senador, que tiene la garantía, no puede ser reconvenido por ningún poder por sus opiniones, porque es un representante popular? ¿Cómo es posible que Norma Piña le diga, usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice? Miren, ¿por qué este diálogo es verdaderamente kafkiano? Y si alguien ha leído a Franz Kafka, y si quieren ver algo kafkiano, yo pienso en el libro de Franz Kafka, el proceso que leí en mi juventud. Todavía ni siquiera espera la respuesta del senador y ya le está reclamando con un reclamo que más adelante vamos a ver. Yo no sé si aquí Samuel Fedorenko, que siempre nos dice, y muy buena observación de Samuel que nos sigue en YouTube, dice la educación se mama, no tiene madre. Y Alfredo Muñoz, coincido, el tono de ese mensaje ya es retador desde el principio. Exacto, exacto, Alfredo. Ese tercer mensaje puede ser considerado, si no amenazante, que sea amenazante, también puede ser considerado mínimo, mínimo, retador. Y yo agregaría un poco lo que dijo Connie FR, vulgar. Miren, ese tipo de mensajes aparecen, aparecen en el caso, por ejemplo, de los mensajes mafiosos. O sea, ¿por qué tiene que hacer referencia a los hijos del senador? Y luego, bueno, el senador le dice, Norma, dígame, yo, pues lo que le escribí, ¡ah, caray! Y el ministro le dice, bueno, yo sí, ¿y usted lo puede hacer? Totalmente. Ah, bueno, ¿y usted tiene calidad moral para preguntarme ello? Ah, totalmente. Y luego, la vida nos juzgará. Bueno, segunda pantalla, vean el tono retador de la ministra que comenzó a escribir a las 9.01, ocho minutos después, en mensajes de texto, donde uno tiene la posibilidad de reflexionar lo que está escribiendo, donde se tiene la posibilidad de corregir, ¿no? No es una charla verbal donde a alguien se le puede ir algo, sino que aquí hubo tiempo de reflexión. Y ahí está en la segunda pantalla, en el primer mensaje, el tono retador. Y si quiere hacer pública esta conversación, yo no tengo problema. Pero ahora, ¿cuál conversación? Si nada más vean los pequeñísimos mensajes, o sea, ¿de qué está hablando así? ¿De qué está hablando, no? Le pregunta, ¿me está amenazando? Para nada. Estoy convencida que la verdad siempre triunfa. Miren, ahí es donde uno empieza a reflexionar seriamente. ¿Qué tenía en la cabeza la ministra Piña? ¿Cuál verdad? ¿De qué verdad está hablando? ¿De qué verdad? Y luego le dice el senador, pues la reto a que me lo diga en público. Y miren, ahí sí sorpresa. Seis emojis de carcajada de ja, 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 ja. De la ministra. O sea, una burla al titular de otro de los poderes del Estado. Y luego, para nada. Y otras cuatro caritas. El senador Armenta le dice, tengo 34 años de vida pública. Bueno, y la ministra saca otra cosa que nada tiene que ver. Dice, Dios lo bendiga. Que discúlpenme, nada tiene que ver. Y aquí viene una cuestión clave. El senador dice, y siempre he sido electo. Y usted, vean la respuesta, otras cuatro carcajadas. ¿Por qué tocó el dedo en la llaga? Mientras un senador fue electo en elecciones legales legítimas, preguntémonos todos, porque ya lo hemos discutido, quien eligió a Norma Piña, quien la eligió como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue elegida por 11 personas, incluida ella misma, porque se autoeligen los ministros de la Suprema Corte. Y segundo, ¿cómo llegó a la Suprema Corte? Llegó elegida, electa por senadores, impulsada por Enrique Peña Nieto. Gracias.